Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteí de Sabriel. Bienvenidos un día más al Tiempo del Deporte. Hoy comenzamos hablando de fútbol, de un fichaje, en este caso de Lourense. El club de fútbol está en plena pretemporada e incorpora a PIB. Jugador llamado a ser de los importantes en el equipo pontino. Procede de la segunda división B. El técnico del Lourense Club de Fútbol, Fran Justo, ya tiene nuevo jugador a sus órdenes. Se trata del extremo izquierdo, Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos, más conocido como PIB. Un jugador que las dos últimas temporadas militó en el Pontevedra, en la segunda división B. Con anterioridad vistió los colores del corucho o del filial del Betis. Cuando apenas tenía 18 años, debutó en primera división. Jugó 35 minutos en un encuentro entre el Betis y el Osasuna. Después de este último fichaje, el conjunto pontino aún no da por cerrada su plantilla. Se espera que en los próximos días pueda haber movimientos en los despachos de Oira. Por otro lado, el partido que iba a enfrentar a la Lourense Club de Fútbol con el Arzúa ha sido suspendido, ya que los coruñeses tienen que jugar la Copa. No juegue el Oirense Club de Fútbol, pero este fin de semana sí hay partidos amistosos con representación urensana. Juan El Barco y la Unión Deportiva Oirense, los dos fuera de la provincia, pero toda la información de esos partidos puntual en la página web del diario La Región, www.laregion.es. Cambiamos de deporte, hablamos de BTT. Ayer comenzaba en la República Checa, en Breno, el Campeonato de Europa de BTT. Lo hacía con la prueba de relevos con el Team Relay, quinto puesto para España. Y ahí estaba en Orensano. Carlos Canal. La selección española debutó en el Campeonato de Europa de Breno. Lo hizo con una destacada quinta posición en la prueba de relevos en el Team Relay. Ahí estaba el limiano Carlos Canal. Formó selección junto a Rocío García, Jofre Cuyel, Claudia Galicia y Sergio Mantecón. Ellos fueron los que representaron al combinado nacional. Carlos Canal fue el primero en tomar la salida. Dio el testigo a Rocío García y lo hizo en la plaza 16, a 43 segundos del líder, Finny Carstensen. Cuyel y Mantecón completaron después la remontada. Para confirmar un excelente debut competitivo. Mañana competirá Carlos Canal, ahora en la categoría Junior. El biker Orensano aspira a estar con los mejores en una prueba de máxima exigencia. Lo hace después de una temporada en la que ya se ha asentado como la mejor promesa del BTT nacional. Hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Regresamos el lunes. Que pasen un buen fin de semana y si es deportivo, mucho mejor. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Al fin de abril. Al fin de abril.